Es un gusto siempre encontrar a la familia, pues, su presencia, su amistad, a mí me cae bien, pues, me llena, no sé, me encanta escuchar su voz. Pues para mí es un gusto, pero como ya le dije, es como amistad, no es nada más. Sí, yo lo sé, pero, pues, él me dijo que nuestra amistad podría ser la más bonita y todo eso, entonces, yo me fui con muchas ilusiones y no dejo de pensar en estas ilusiones que siempre me hago en mi mente y, pues, la verdad, como que es una belleza, es una princesa y, pues, ¿Qué más da? Pues, yo lo único que puedo decir siempre es que me gusta, y demasiado. Sí, yo ya le dije, pero eso me ha gustado nada más, yo no puedo enamorarme de usted porque usted sabe, es que es comprometida. Sí, yo lo sé que está comprometida, pero, no sé, siento que como que también usted se siente bien al platicar conmigo. Como que aquí mi presencia, como si mi presencia la pone nerviosa, no sé, entonces. ¿Por qué se está acercando tanto? Además, pues, mucho tiempo anda sola, mucho tiempo la dejan sola y eso no está bien. ¿Puede que no está mal? Sí, yo lo sé, pero no está bien, sí, no está bien, no está bien que usted me arrechase tanto. ¿Por qué no va a estar bien? ¿Por qué no va a estar bien? Yo estoy comprometida ahí. A eso le llamo yo, no está bien que usted me arrechase tanto, que me haga, me hace sentir mal. Si yo tengo sentimientos igual que usted, me duele que usted me diga, señor. Yo lo sé, pero usted tiene que entender. Mire, yo me voy a aportar de lo mejor con usted y le prometo que voy a hacer todo lo que usted me diga, todo lo que usted me diga, por tal de ganarme un poquito más de su cariño. Sí, lo que me entiendo es que me arrechase tanto. ¿Cómo quieres que se lo diga? ¿Cómo lo quieres que no lo arrechase? Pues, tiene un lugarcito en su corazón. No puedo. Qué sombrita tan rica este. Fuerte el sol. Pero ni es raro, eh, que nadie haya llegado a trabajar de los demás solo yo. Pero bueno, yo te explico mi misión. Voy a la hora de las doce, almorzar, si es necesario, mi trabajo, muy tarde. Lo serio es que no llego a nadie, ni el patrón, nada, nada, nada. Ni el patrón Carmelo, ni Macarela. Ni el tripote que me prestó la lima, pero en fin, yo te explico mi trabajo. Lo que voy a hacer es que me voy a descansar, tal vez ella me tiene algún fresco, ok. Está fuerte el agua. Las flores le voy a llevar. Tengo para comprarle de las naturales, de las rosas. Tienen que dejar estas de campanillo, le voy a llevar. Y lo que vale es el detalle, no vale la calidad del detalle. Pero que me gusten a mi amor. Tienen que dejar de estar aquí. Porque... Porque... Tú sientes que... Porque en el fondo están aquí. No. Como que sientes que se pierda, ¿no? Por ahí. Y eso es lo que a mi me explico. Tienen que ver. ¿A verdad? No entiendo lo que es. La verdad es que te beso. ¿En qué estas haciendo eso? de aprovechar de la nobleza de uno va, si clarito lo vi, yo vi cuando te lo besaste si, si aprovechaste con razón de llegar a trabajar, y vos que hacías aquí con esta villa estábamos platicando y siempre estábamos hablando de que eres muy buena persona no, si claro que soy buena persona y este se aprovecha de eso y tomas quizás tu lima que me prestaste, que aprovechaste con razón, no si con razón que este no iba a ser, allá presente a trabajar llegó si me quieres engañar con este, se aprovecha de uno, uno sudando allá, y es que aprovechando es así, tranquilo, y es la mujer, no, si hoy le quieres quitar la respuesta a Carmelo este hombre, mire, tranquilo, ese no es lo que usted cree, no, si no es lo que yo pensaba es otra cosa, se aprovecha, yo allá amasándome, cortando, traerse los frijoles, y es que aprovechando que se venga, le digo, contrólese, es que es mi mujer, no, mi amor, no, 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 y como voy a pegar, usted coge viejito, es que no, la verdad, me tiene ya harto, que en cada cosa se meten en nuestra vida, que no, mi amor, que no, que no, mi amor, que ir a hacer, a reclamar, de decirle que qué gana de andarte mentiroso, pues ya ve, pero el señor ya nos corrió hoy, hijo, ay, que vamos a hacer, mi amor, pues sí, pero irle a reclamar, si eso no es verdad, es una maldita, sinvergüenza en Carmelo, vayan, entonces, pero no, es que yo no me voy a quedar así, como voy a perder yo mi trabajo, decime, mi amor, yo lo sé, pero ya estuvo ya, el señor nos corrió, no, es que no nos podemos quedar así, mi amor, yo no quiero que, es que yo no quiero, es que yo voy a ir, mi amor, que el patrón defiende a Carmelo, imagínese, el patrón le llegue a echar gente a usted a que él lo malgolpee, oye, mi amor, es que yo voy a ir, voy a ir, es que yo no me voy a quedar así, y punto, mi amor, no, va a creer que va a ir a sacar problemas a usted, es que yo no voy a ir a buscar problemas, como va a creer que yo voy a ir a buscar problemas, no va a reclamarle, a decirle que no ande de mentiroso, no, mi amor, pero Carmelo, así como es de mentiroso, va a inventar cosas, se va a ganar más al patrón y se va a poner en contra de usted, ay, como, yo le voy a explicar ahí a don Carlos, ya vas a ver, me va a entender, me va a entender, don Carlos, ay, usted es muy enojado, ay, como crees que no voy a estar enojado, pero si se van y los dos contra usted, imagínese, como voy a pelear hasta con el señor usted, el que yo voy a pelear con el patrón, pero ese patrón defiende con el miedo, yo porque voy a reclamarle a ese maestro, no voy a quedar así, a decirle a ese niño, yo sé que tiene usted toda la razón de estar enojado, corazón, pero, si usted le llega enojado a, es que yo no voy a llegar tan enojado a don Carlos, si, mi amor, porque están peleando, ay, como no lo voy a hacer, este Darby quiere ir a reclamarle a Carmelo, y pues el patrón está ahí, estas cosas que están pasando, y usted, esas mujeres, en realidad le pegaron a la Marielita, simplemente, pegaron a mi hija, y el patrón, porque va allí, usted comentaba, entonces yo, cuando llegué allí, me da enojado, con cuidado, usted está a cargo de todo, pues tiene que estar pendiente de todo lo que pasa, porque esa es la idea, pues que usted me mantiene informado, de cualquier problemita, pero usted iba enojado, que, pues si, como no me voy a enojar, Carmelo, como que se trate de mi hija, no, escúcheme bien, se trate de mi hija, y cualquier padre, pues, se le pone, se pone mal, es curioso, pues, porque, me vayan a maltratar a la hija, acuérdese, pues si, vaya, estoy de acuerdo, pero, bueno, usted iba enojado, me engañándome, y yo estaba, y yo estaba, y como quería que llegara a saludarlo allí, o abrazarlo, yo estaba, pero, si, yo estaba, atenciónando a que donde había pagado, para donde había corrido, ah, bueno, pues si, pero igual, ya lo tenían allí, esas mujeres, ya le habían lavado el pensamiento, ya usted no habia ni que decirle, ya, no, yo estaba aquí, le había preguntado, ah, ya veía yo que le hacía malices a la mujerona, aquella que estaba allí, no acuerda, a aquella mujerona, yo le vi la mirada, como usted tiene una mirada aquí, que la hace así, para los lados, ah, yo ya lo conozco, ah, ya me acuerde, me acuerde, me acuerde, me acuerde, me acuerde, me acuerde, por tu hija estaba pensando, yo venía enojado, yo no me acuerde que no me iba a fijar en su mirada, que como la miraba, y eso a mi me, pues, déjame que me descontroló, me descontroló, me acuerde que yo dije, verdad, que yo iba a decirle a usted, de que ella, igual, me iba a decir, pero ahí se había tirado, usted ha tenido, yo estaba viendo, a ver, que, que decían más ellas, que se le han pegado, como le han pegado, porque, que le pegaron, le pegaron, me han pegado, sí, pues, también, me han pegado, ah, pues, entonces, ahí va, ahí va, ahí va a haber más problemas, pues, pues, sí, porque, recuerden, me han tocado a mi niña, pero, ni yo le he tocado un cabello a ella, pero, ni el patrón, no creo que sí, mire, pero, mire, la otra gente ya está, vamos a meter allá, mire, tú sabes que él le dijo, por eso escuchó usted, que le dije, va, que las iba, las iba a sacar de ahí, de mi propiedad, ya les había aguantado yo muchas cosas, y para majas que abogaditas, así, mira, lo tiene usted, donde le trabajo, que, no sé qué, no sé cuándo, mire con qué le pagó, no, pero, él no tiene que ver en este, en esta revancha, en este problema, ya está trabajando, y el mando de la mujer, y el mando de la mujer, ah, eso es una cosa que, ellos tienen que defender, el más, y yo, con quién, con quién, tuve ya, digamos, ese problema, y ya no pienso yo, eh, seguirle tolerando más a la señora, pues, pues, sí, pero a la muchacha, y entonces va a decir que, este, pongamos, vaya, que no le hace nada a usted, que haga algo así, que, para que salga así, que, para que salga así, no, pues, que yo ahorita, no más lo vea, yo tengo que hablar con él, también, porque, sí, porque esa cosa no le hace más, y que sepa educar a la, a la vieja esa, últimamente, me está pasando de confianza, el hecho de que tenga confianza con usted, no quiere decir que conmigo la va a tener, ahí está muy equivocada, eh, y que le pasa, no veis que se arrepiente, no, no, es que, a mí, si, como le digo, así que se ha tirado la boca, me dice, Mariela, mi bebé, pero yo, yo, y la Laurita no iba con, don Carlos, ay, donde estará mi Laurita, que le habrá pasado, porque la estuviera buscando, mi muchachita, mi Laurita, da, a mí, que no le pego, o no le pegaron las mujeres, ni, no, no le pegaron las mujeres, pero, que se diga, no sé, pero, vamos a educarla, vamos a educarla, y como que sabe un disco, ay, yo sé a donde tiene los escondites, a ella, y no solo nosotras, juntas, vamos, pues, yo sé todo, lo sé todo, Dany, no me creen, no, le creen, porque, le voy a demostrar entonces, como no me creen, Yo les voy a demostrar cómo se fue la mujercita acá. No, no, es que iba llorando. Dale, dale, dale. Es que yo no. Es que yo me llorando. Es que yo me llorando, es que yo me llorando. Mami, 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 mami. Como es que era payasa, le decía. Pues sí, vamos a ir a buscar el trozo. ¿Cómo le dio usted? El trozo de carne. El trozo de carne. Oye, vamos a ir a buscar a mi. Vamos a ir a buscar a mi. De adelante, ¿por qué? Y usted ahí, pues le dio ya tanto chistar. De adelante, ¿por qué? De adelante va, pues. Para ir a estar conmigo a buscar a la Laurita. Está chistar hermosa. Vamos. De adelante, ¿por qué? No se la escondiste. Ya la vi de verdad, que yo lo sé. Sí. Porque yo lo sé todo, como le digo. Vamos, pues. Usted va a usar de todo. Síganme, síganmelo, pues. Usted me va a pasar. Usted me va a pasar. ¿Qué pasa aquí? A ver, qué pasa aquí. No me va a pasar. Síganme. Esa es que qué hago aquí es como este color. Síganme a pasar acá. y ellos no lo están encontrando aquí pero ni siquiera mis amigos han visto como me van a ver pero con lo que mi papá adelante no me viene si me encuentran en Dios los monitos escasos no hay si se quieran cerrarse pero como también ellos están aquí se ve el gancho y 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